El Trono del Manteón Eso que han osado robar Será su perdición Levántate, Argus Levántate, mi mundo corrompido Mortales Llegó la hora de pelear Por el destino de su mundo Lo han hecho bien, mortales Es hora Necesitamos reunir fuerzas Regresen a su hogar Hijos de Azeroth Illidan No podemos hacer nada más Cada decisión Cada sacrificio me ha traído a este momento A enfrentarlo otra vez Tú No vendrás con nosotros El cazador no es nada Sin su presa No pudiste ver mi suerte, profeta Suerte Nuestro destino Nunca estuvo a manos de la suerte Que la luz te acompañe Illidan tempestira Hermano Tu cruzada Se acabó No 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 Por fin. Por fin.